Nosotros nos estamos... Yo comparto con Marley Tirlustó que no hay que salir cada cosa que suceda a agarrarse los pelos. Lo que pasa es que la suma de eso es algo tremendo. Si yo tuviera que definir a este gobierno políticamente y hacer una analogía con lo que está pasando en Corrientes, yo diría que son piromaníacos, porque a veces tiran nafta al fuego, y además inútiles. El fuego todavía no se apagó en Corrientes. Pero hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Cada tanto nosotros decimos en un país en serio. Yo creo que en la Argentina, en un país en serio, con instituciones fuertes, el presidente ya a esta altura, con un equilibrio en ese momento mejor en diputados, debería haber sido sometido a un juicio político. Para mí, por el Olivosgate, el vacunatorio VIP y los robos de la vacuna. Zannini, si ustedes empiezan, yo cada tanto digo, ¿no renunció Zannini? No. Porque Zannini no solamente fue un vacunado VIP, sino que además nunca se arrepintió de haberse robado la vacuna. Y esto para mí sigue siendo un escándalo. Funcionarios, como militante, como conocedor del valor de la autoridad moral. Sí. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. El 20 de diciembre surge la resolución 2883, se firma. Yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido. Está incluido en mayores de 60 años, con enfermedades prevalentes. Y además, como autoridad decisional, se podía hacer. Fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento en que nos hemos sacado fotos. De tu mujer, no me acuerdo si estaba también en la lista. También. ¿De eso sí te arrepentís? No, no, porque no hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento es darles la oportunidad. Sí, no sé, quería sacar la foto. No sé, o sea, te doblan la apuesta. No sé cómo está la causa. Está muy dormida la causa. Ahí el tema es que él además dijo ser personal de salud. Esta adulteración de documentos. O sea, yo estoy de acuerdo con Martín Lustó. No hagamos una... Pero el conjunto de todo esto es una porquería. Pero no solamente adulteró el motivo por el cual fue vacunado, sino que creo que hace falta hacer una distinción entre lo que es legal y lo que es moral. Lo que hizo, además de ser ilegal, es moral. Da dos cosas. Entonces, su defensa como funcionario público, apelando solo a la legalidad, no vale. Perdón Martín, ¿y es el procurador general de la norma? Claro, jefe de los abogados del Estado. Es el jefe de los abogados del Estado. O sea, tiene un nivel de importancia política y administrativa impresionante. Bueno, ni hablemos de para atrás lo que pasaba. Alberto no lo podía ni ver a Sanini. Uno de los motivos por los que se fue del gobierno fue por Sanini. Y después lo tuvo que poner cuando el gabinete iba a ser de lujo. Bueno, en un país serio, Cristina, a esta altura, yo no voy a hablar de cárcel, pero debería haber sido condenada con una justicia rápida por los múltiples delitos de corrupción. E impedía de ejercer cargos públicos. Y ministros y funcionarios de este gobierno, como Juan Cabandié, Luana Volnovich, el vacunado VIP que acabas de escuchar, Carla Bisotti, que tiene la misma responsabilidad que Ginés González García, y Martín Guzmán, por ineficiente, te diría, por nombran solo alguno, deberían estar en su casa o definando por los tribunales y no decidiendo por la vida de todos nosotros. El otro día hablaba con Pratia y me decía que el haber procrastinado el acuerdo con el fondo, le está haciendo para la Argentina hoy 8 mil millones de dólares en intereses de la deuda, más allá de la propia deuda que está generando. ¿Es una cuenta parecida así? Sí, confío en los números de Alfonso. Pero la pregunta es por qué tardó tanto Guzmán. Originalmente la dinámica de la negociación iba a ser al revés.